¡Hola! ¿Qué tal? Estoy aquí otra vez, otro miércoles más con vosotros. Esta semana quería enseñaros cómo hacer este llavero de osito. Es que paseando el otro día por ahí vi unos llaveros muy chulos y me llamaron mucho la atención y he decidido probar hacerlo, igual no me ha salido. Ahí os dejo el vídeo para que lo veáis y si os gusta pues que llevéis un llavero así de chulo también. Espero que os guste. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!